Hola a todos y a todas. De lo perdido, lo que aparezcan. ¿Han escuchado ese dicho popular mexicano? Bueno, pues aquí lo que aparece no es nada despreciable. Hemos estado trabajando arduamente porque nunca he estado sola. Y no estoy hablando de mis compañeros diputados y diputadas y del coordinador de la facción parlamentaria. No, estamos hablando de pesos pesados. Los obreros, la fuerza obrera siempre me ha acompañado desde que el 20 de octubre del 2022 presenté la iniciativa para aumentar los días de descanso de uno a dos días semanales que ustedes conocen como la iniciativa de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Ustedes han estado ahí en el TikTok, en el Facebook, en el Twitter, o que ahora se llama X. Han estado en todas partes. Se han venido a manifestar a la Cámara de Diputados y yo les quiero agradecer esa participación porque esa insistencia de ustedes y la popularización del hashtag Yo por las 40 horas finalmente hizo que el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador se pronunciara por nuestra iniciativa de las 40 horas. Sí, todo lo que es a favor del trabajador se tiene que considerar como un acto de justicia. Se ha dicho mucho en los periódicos que si va a pasar en febrero, que si va a pasar en marzo. Yo sé que el día de ayer fue especialmente decepcionante para muchos de ustedes que unos echamos lágrimas, sí, pero ya dormimos, ya descansamos y cada día debe renovarnos en la lucha. Así que este video es para decirles a todos si sin padrino andábamos como locos en redes sociales. Ahora que el presidente de la República ha dicho que va a llegar a un acuerdo con los empresarios para que pase esta iniciativa en febrero o marzo del año próximo, esto es una gran noticia. Hagan de cuenta que estoy cerrando los ojos y sintiendo que el presidente de la República está a un lado y me da un patadón y dice la iniciativa va porque va. No nos desprendamos de redes sociales. Sigan las noticias, sigan la comisión de trabajo, ya me colé. Por supuesto, si soy quien presentó la iniciativa, cómo no voy a estar en esa comisión de trabajo. Estamos dentro, somos la parte activa de esa iniciativa. Nadie se la va a robar, ningún coordinador de ninguna facción parlamentaria tiene por qué llevarse la gloria. Esta es la iniciativa de la clase trabajadora mexicana que será padrinada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que a seguirle, hashtag yo por las 40 horas.